En los últimos días hemos visto cómo las diferentes historias de la primera parte del proyecto Fábrica de Sueños, iniciaron la elección de los elencos que disfrutaremos en cada drama. En esta ocasión le toca el turno a la usurpadora telenovela que en 1998 fue todo un éxito, y que a dos décadas de su estreno la gente sigue ubicándola como uno de los mejores melodramas de los últimos tiempos. Hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, confirman el elenco de la nueva versión de la usurpadora. La usurpadora será producida por Carmen Armendariz, como parte de los remakes de clásicos melodramas y tendrá tan solo 25 capítulos, donde se contará la vida de Paola y Paulina, dos mujeres que se compartirán más que la sangre. En los últimos días se armó un gran revuelo el anuncio de que Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arabet que serán los protagonistas de la nueva versión de la usurpadora. Según la actriz Sandra Echeverría, aceptó revivir a la usurpadora por el reto actoral que implica esta interpretación al representar a dos protagonistas, además afirmó que otro motivo fue el éxito que logró la versión que impulsó a Gabriela Hispánica hace 20 años. La historia contará con algunos cambios en esta nueva versión. Primero veremos que Paola será parte de la política mexicana, mientras que Paulina crece en Colombia, por lo que el reto para la protagonista no solo es diferenciar su forma de hablar, también de vestir y conducirse en la vida. Y es que la historia inicia cuando nacen dos niñas, y una viene un poco enferma, y necesita medicamentos muy caros que la mamá no puede pagar, y es por eso que decide dar a la niña en adopción, a una persona que se va a vivir a Colombia. En esta nueva versión veremos a una Paola muy fina, clásica pero para nada será sensual, como en la historia original. Siempre tiene que estar en control de sí misma como debe de ser una primera dama. Aunque fuera de ese mundo cuando desaparece, y se ve con su amante observamos su verdadera personalidad, una mujer llena de sensualidad que empieza a ser la mujer que no ha podido ser durante mucho tiempo por estar siempre a la sombra de su marido. Al igual que en el drama original, Paola nació en una cuna de oro, pero sin amor, y Paulina nació en otro lugar, pobre, sin dinero, pero con el amor de la madre. Lo que diferencia ambas versiones es que aunque las dos crecen de una forma distinta, ambas mujeres poseen un fuerte temperamento y mucho carácter. Y en vez de ser 20 añeras serán mujeres adultas. Como protagonistas masculinos veremos al actor chileno Andrés Palacios como el esposo de Paola, Carlos Alberto Bracho, personaje que en la versión original interpretó Fernando Colunga. Y al actor Arabet que será Willy, el amante de Paola Bracho, que en la historia original personificó Mario Cimarro. Otros actores confirmados como parte del elenco son Daniela Smith, Germán Bracho, Juan Carlos Barreto, Juan Marín Jauregui, Aurora Hill, Macarena Oz, Verónica Terán, y Ketalabat. Aunque reconocen que esta serie degenerará comparaciones con el trabajo realizado por Spani. La productora y el elenco afirman que en esta nueva versión no habrá pausas, todo el tiempo estará pasando algo, todos los capítulos se quedarán con ganas de saber más. Ver más, ustedes que opinan de este elenco, lograrán alcanzar el éxito que obtuvo la telenovela del 1998, que se convirtió en un fenómeno mundial hace 21 años, por ser vista en más de 110 países y doblada a más de 25 idiomas. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. ¡Gracias!